Hola a todos y bienvenidos a otro programa de Radio Jota. En este programa vamos a hablar sobre las posesiones. En general, cuando hablamos de posesiones nos vienen imágenes como la película del exorcista, en la que una persona ha sido poseída por una entidad supuestamente demoníaca y la lía parda y tiene que venir un exorcista para echarla. Pues bien, en realidad el tema de las posesiones es algo mucho más complejo, puesto que para empezar, las posesiones por parte de entidades de otras dimensiones, de otras vibraciones, llamémoslas como queramos, no tienen por qué ser ni buenas ni malas. A veces algunas simplemente es por puro interés, otras porque quieren experimentar lo que es tener un cuerpo físico, hay otras que tienen un objetivo y se valen de un cuerpo humano para conseguirlo, etc. Pueden haber posesiones de animales, pueden haber posesiones de objetos, pueden haber infestaciones o posesiones de lugares, incluso de hogares, casas, lugares de culto, sitios extraños, sitios que tienen una profunda energía, como ya saben ustedes, pueden ustedes basarse en las líneas ley, zonas donde han sucedido cosas muy chungas o al revés, muy buenas, etc. Pues bien, en el caso de las posesiones nos vamos a centrar en este programa en las posesiones humanas, concretamente las negativas, es decir, aquellas que son provocadas por una entidad que no tiene muy buenas ganas de hacer algo bueno, más bien al contrario, y se aprovecha de una persona. Pues bien, en los que entendemos un poco de este tema, consideremos que hay aproximadamente unas cinco fases, por decirlo así, en las cuales empieza una posesión por parte de una entidad negativa. La primera de ellas es la manifestación. En esta etapa, una persona sin ningún tipo de intención invita a una entidad a entrar en su cuerpo. Generalmente, esto se produce de manera involuntaria, muchas veces incluso por curiosidad y estando en un estado bajo, es decir, que la persona en sí o tiene una baja autoestima o tiene una mente más débil o se encuentra en un estado alterado de conciencia, sea por drogas o alcohol o por un estado de baja vibración, y estas entidades aprovechan para manipular a esta persona. Y ahí empieza la posesión. La segunda fase es la infestación. En la infestación, esta entidad empezará a utilizar a su víctima en lo que parecen cosas inteligentes. Por ejemplo, esta persona está en su casa, sabe perfectamente que al estar en una casa de campo, está totalmente sola y empieza a oír pasos. Bueno, esto es una cosa que puede pasar, pero pueden ser su imaginación. Decide poner una grabadora y evidentemente se oyen pasos. Es raro. O incluso, por ejemplo, líquidos que aparecen de la nada, sonidos extraños que no se corresponden a nada. Claro, esto a lo mejor podría ser digno de estudio por parte de temas geológicos, magnéticos, etcétera, por si fuera alguna cosa extraña. La propia arquitectura de la casa, un crujir de madera que tiene una explicación. El problema es cuando aparecen cosas que no tienen explicación. Pues esa fase se la conoce como infestación. La tercera fase es lo que conocemos como opresión. En esta fase, la persona empieza a ser manipulada psicológica, física y emocionalmente. Y es cuando empiezan a aparecer cosas raras. La persona, por ejemplo, empieza a actuar de un modo extraño. Una persona que siempre ha sido muy empática y correcta de golpe pasa a tener una actitud extraña, agresiva. Muchas veces demuestra conocimientos o incluso idiomas de los que no es conocedor. Por ejemplo, es muy extraño que una persona que vive en el campo y que ha hecho la secundaria de golpe se pone a hablar en alemán, por ejemplo. Hablo de España. Es un ejemplo muy básico, pero claro, no tiene explicación lógica. Y ahí es precisamente donde se evalúa que no haya ningún problema mental en la persona para evitar que se confunda una cosa con la otra. En esta fase, la persona incluso tiene manifestaciones físicas extrañas. Pueden ser como heridas que aparecen de la nada. Incluso una persona, por ejemplo, de 50 kilos, de golpe y porrazo no hay manera de moverla. Se queda quieta en un sitio y tiene que ser movida entre varias, como si pesara una tonelada. Incluso a veces pueden tener como retazos de clarividencia. Pueden ver cosas del futuro o del pasado sin ser conscientes de ello o cosas de las que no tienen conocimiento. Es una fase muy, muy chunga. Pero es en la que empiezan los problemas de verdad. La cuarta ya es la posesión. En esta parte ya es cuando la víctima en sí deja de tener control sobre su cuerpo y su mente y pasa o deja de estar como existiendo tal como lo conocemos y parece que haya alguien diferente ocupando su cuerpo. No se le reconoce la personalidad, hace cosas muy extrañas, puede hablar de maneras muy raras, puede tener mucha agresividad. Es como si esta persona ya no fuera la misma. Pero no solo no es la misma, sino que tiene conductas totalmente irracionales muchas veces, quiere hacer daño, está destinada prácticamente a hacer cosas muy malas, ya sea daño, matar, etc. Y además, en esta fase ya no queda más remedio muchas veces que una de dos o ingresar a la persona en un psiquiátrico o realmente llamar a un especialista, que es lo que llamaríamos un exorcista. Finalmente, la última fase de todas es la destrucción de la víctima. La destrucción de la víctima es cuando la entidad ha conseguido que el huésped muera. Es decir, que su cuerpo ya no ha soportado más la situación, su mente ya no existe o su personalidad ya no existe, esta entidad ya no necesita para nada el huésped y por lo tanto ya puede soltarlo porque no le sirve para nada. Y esta es la última de las fases de una posesión humana. Ahora hablemos de varias cosas. ¿Qué está pasando estos últimos años con los casos de posesiones? Históricamente también hay que hablar que debido al desconocimiento de la mente humana se han confundido a lo largo de muchos siglos enfermedades mentales como el síndrome de Tourette, incluso la esquizofrenia, la epilepsia, se han confundido con posesiones cuando en realidad eran enfermedades de otra índole. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que a medida que han ido pasando dos años parece que estas entidades se van perfilando para realizar actos más chungos. ¿Con ello qué quiero decir? Quiero decir que parece que por ejemplo si tienen un objetivo una persona A pero esta persona A es fuerte quizá intentan manipular una persona B para conseguir que la persona A sea vulnerable como para poseerla. Esto hay varios casos. En segundo lugar hay incluso veces que la persona no es consciente del todo de que realmente está siendo poseída. Por ejemplo cuando es manipulada por lo que parece ser un ángel, el fantasma o el espíritu de un familiar que le va diciendo cosas a hacer que primero parece muy bueno pero al final resulta que el objetivo final es por ejemplo cometer un acto atroz como matar a alguien. Entonces una vez conseguido no hace falta llevar más allá la posesión. Y en otros casos incluso se llega hasta la parte de la posesión absoluta pero sólo en determinados espacios de tiempo. Es decir, como para conseguir que esta persona realice unos actos que esa entidad quería llevar a cabo y la única manera era poseyendo a esa persona. Diciéndolo de otra manera. Estas personas en concreto que sufren estos casos, a pesar de que muchas veces se trata como si fuera una energinación mental o algo semejante, son personas por ejemplo normales como usted, como yo y de golpe y porrazo pues les da por coger el coche, irse a 300 kilómetros, matar a alguien muy concreto, volver y no se acuerdan de nada. Y se les hacen pruebas y todo y no se acuerdan de nada y no son ni conscientes de haberlo hecho. Realmente podrían estar mintiendo pero muchas pruebas de médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, demuestran que esta persona realmente es como si no fuera consciente de lo que ha hecho o como si no hubiera sido ella, como si esta persona hubiera pasado un tiempo sin tener ni idea de esta situación. Por lo tanto vamos viendo que a medida que pasan los años y más en esta última época en la que parece que han aumentado, por lo que me consta, los casos de posesiones humanas por parte de entidades malas, otro día ya hablaremos de otros tipos de posesión, estas personas, perdón, estas posesiones se están cada vez más como especializando en actos concretos y en actos muy 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 concretos con tal de llevar como unos objetivos de los cuales a la larga o incluso a nivel global, no somos conscientes de qué es lo que exactamente se quiere conseguir. Fuera de hacer mal, daño, matar a alguien, causarle daño a una tercera persona o a varias, es como si todo formara parte de un plan mucho más complejo y mucho más especializado que antes. No sé si con esto me estoy explicando bien, lo estoy intentando al menos en todo caso. Con esto pueden ustedes hacerse una idea de cómo funciona el tema de las posesiones. Yo les recomiendo que si les gusta el cine de terror, unas de las mejores películas de los últimos años son todas las que tienen que ver con los Warren, Expediente Warren. Si quieren más perfilado, por ejemplo, desde un punto de vista católico, tienen la película del ritual, donde sale Anthony Hopkins haciendo un papel buenísimo y con estas películas pueden hacerse una pequeña idea. También, para tratarlo de otra manera, son bastante buenas las películas de Insidius, aunque la temática es totalmente diferente. Tienen ese punto de terror que se basa en cosas bastante reales, mucho más de lo que se imaginan, pero que tienen un trasfondo realmente con muy mala leche como para dar miedo. Y con esta pequeña bibliografía cinematográfica pueden hacerse una pequeña idea de cómo puede funcionar más o menos una posesión, cómo funciona más o menos un exorcismo tal como lo entendemos en Occidente, sobre todo gracias a la Iglesia Católica. Otro día ya hablaremos cómo en otras culturas realizan exorcismos, que curiosamente son de manera bastante parecida. Pero bueno, creo que eso es todo por hoy. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.